Te veo en todas partes, quisiera ir a buscarte, ya es mucho tiempo sin ti ¿Por qué no nos vemos? Voy en un viaje de pa' para verte y comerte de nuevo ¿Por qué de buena que te extraño, mami? Soy sincero Cuando te digo que te quiero comer, comerte en serio Tomarte en serio ¿Por qué no nos vemos? Voy en un viaje de pa' para verte y comerte de nuevo ¿Por qué de buena que te extraño, mami? Soy sincero Cuando te digo que te quiero comer, comerte en serio Comerte en serio Si te acabamos, hablamos siempre A todos los que nos gustan, a todos los que nos gustan Me dejó un besito en la tristeza Significa papi, mamá, yeah, yeah, yeah Me aguanta y como un cool, como un peli Esto no para hasta que se termina, porque yo por ti llegaría hasta el fina Paso de gasolina Comerte en Francia Pa' de no nacerte pa' allí Oh, no ¿Por qué yo me quiero donde? ¿Dónde tu corazón se esconde? No me deja esconder Que te quiero ver ¿Por qué yo me quiero donde? ¿Dónde tu corazón se esconde? Mami, mami, me deja esconder Que te quiero ver No, 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 yeah